Pues no, 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 no. Si te ha cambiado tu ilusión por dolor, que se ha llevado tu momento mejor. ¿Quién piensa en ti? 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 ¿Quién piensa en ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Qué piensa en ti? ¿Qué piensa en ti? ¡Eso! A ver, suena un tercero, venga. ¡Venga! ¿Qué piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento de dolor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién se ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento de dolor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¡Muchas gracias!